Vintash Music FM Vintash Music FM y Pasaje de Ida Radio les ofrecen una serie sobre los compositores de música popular de la primera mitad del siglo XX. En aquella época en la que millones de europeos se aventuraban a viajar a través del Atlántico buscando una vida mejor en América, se escribieron algunas de las partituras más hermosas, canciones que quedaron en la memoria colectiva de generaciones sucesivas. Los cantantes por entonces interpretaban canciones que otros imaginaban para ellos y buscaban autores cuyos repertorios pudieran quedarles como un guante. Eso hizo que compositores como Irving Berlian, Cole Porter, el maestro Lecuona o el maestro Lara se convirtieran en estrellas internacionales. Repasaremos sus vidas. Conoceremos cómo esos autores llegaron a entender la música, cómo comenzaron sus carreras, todos sus datos, a través del canal YouTube de Vintash Music FM, los compositores más importantes de la música popular en la primera mitad del siglo XX, con Vintash Music FM y Pasaje de Ida Radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!